Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien esta mañana, chicos. Bueno, este día les voy a contar una historieta, como ya es costumbre cada vez que iniciamos un nuevo tema. Y bueno, hoy les voy a contar la historieta que se encuentra en la unidad 6 y en la página 70 y 71. Esta historieta se llama El avión. Espero que les guste, chicos. Y bueno, les voy a decir antes de iniciar esta clase que hoy no tenemos tarea porque estamos en semana de exámenes. Espero que les esté yendo muy, muy bien, chicos. Y bueno, esta es nuestra última clase del año 2020. Y bueno, ya nos estaremos viendo en enero con un tema nuevo, ¿sale? Bueno, pongan mucha atención porque hoy vamos a conocer dos cosas importantes. La perseverancia y el compromiso, ¿sale? El avión. Esa mañana Rigo estaba muy preocupado. Por más que lo intentaba, no lograba terminar su avión a escala. A veces lo distraía una cosa, a veces otra. Y desde hacía un año tenía ese avión y no lograba terminar ese de armarlo. Prometí a mi papá terminarlo para su cumpleaños, pero ya casi llega y yo aún no lo termino. Rigo lloraba. Hola Rigo, ¿cómo vas con tu avión? Mal, no logro terminarlo. Y ya viene el cumple de mi papá. Prometí tenerlo listo. Pues si quieres, te ayudo a terminarlo. ¿Es en serio? ¿Harías eso por mí? Claro, me gusta ser solidario con mis amigos. Gracias. Es que no sé lo que me pasa. Cada vez que lo quiero terminar, algo me distrae. Te entiendo. Yo también era así. Si te parece, podemos poner un horario para trabajar. Por ejemplo, yo puedo venir a tu casa, a eso de las 5 y trabajamos de 5 a 6. Si nos apuramos en ese tiempo, podremos terminarlo para el cumpleaños de tu papi. Va, me gusta tu idea. Empecemos hoy mismo. Oye Rigo, eres muy bueno para armar estas miniaturas. Yo, por el contrario, me impaciento con tareas tan laboriosas. Gracias. Me gusta hacer todo esto. Sí, estoy muy contenta. Rigo se ha vuelto muy disciplinado con sus cosas. Con decirte que ya casi termina el avión que le prometió a su papá durante un año para su cumpleaños. Yo creo que por fin aprendió lo que es la perseverancia. Dos semanas después, ya casi terminamos, Jaime. Gracias a que decidiste apoyarme para tener un horario y dedicarlo a esta tarea. Nunca creí lograrlo. Ahora que he visto que puedo lograr cualquier cosa, quiero armar un avión para ti, Jaime. En agradecimiento por lo que aprendí contigo. En estas semanas he aprendido que si soy perseverante con lo que quiero, puedo cumplir con mis compromisos. Por ejemplo, regalarle a mi papá un avión a escala decorado por mí. ¡Bravo! ¡Lo logramos! Fin. Chicos, pues bueno, esta pequeña historieta nos enseña precisamente el tema de la perseverancia y el compromiso. Son dos palabras, chicos, que definitivamente, aun cuando ustedes son pequeños aún, necesitan tener aquí en su mente. Acuérdense que Jaime y Rodrigo tuvieron que organizarse para poder dar cumplimiento a ese pequeño compromiso que tenían. ¿Cuál era el compromiso? Pues armar el avión. ¿Ok? ¿Qué necesitaron para terminar ese avión? Necesitaron ser muy perseverantes. ¿Qué es la perseverancia? Bueno, rápidamente, déjenme decirles que la perseverancia, chicos, es la acción de insistir, de tratar día con día de hacer las cosas que nos hemos propuesto. Y no, de ninguna manera, relajarnos ni abandonar esta actividad, por muy difícil que sea. Acuérdense que eso es la perseverancia. Tratar, insistir, hacer, hasta concluir la actividad que me he propuesto. Ustedes necesitan ser muy perseverantes porque sé que a veces las tareas son muchas y necesitan muchas, muchas ganas para poderlas terminar. Entonces, es ahí donde se aplica la perseverancia. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque hay un compromiso. En primer lugar, el compromiso con ustedes mismos de sacar su segundo grado de primaria adelante. El compromiso con sus padres, el compromiso con su maestra Oli y todos los demás maestros. Y bueno, todo esto, chicos, este tipo de compromiso que ustedes tienen en este momento, en algún momento dado, en un futuro, en unos años más adelante, les va a traer grandísimos resultados. Así que recuerden, cuando sientan que ya no pueden, que se está acabando el tiempo, que ya les entró, ya se les fueron las ganitas, acuérdense de nuestro amigo Jaime y nuestro amigo Rodrigo. Necesitamos ser siempre muy perseverantes y no nada más ahorita, sino para toda nuestra vida. Si somos perseverantes, vamos a obtener grandes, grandes resultados. Mis niños, espero que les esté yendo excelente en sus exámenes. Sean muy perseverantes, estudien, repasen, concéntrense y verán que van a tener muchísimo éxito. Les deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Cuídense mucho. ¿Sale? Y bueno, acuérdense que su maestra Jessy les quiere muchísimo. Nos vemos hasta el próximo año, chicos. Bye. 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 Bye.